Hola a todos, bienvenidos al canal Búscalo en YouTube el proyecto de esta vez es una cortina roller el inconveniente que tuvo es que se reclamó por garantía porque le daba mucho el sol y al cabo de un tiempo, dentro del periodo de garantía, se resecó y se molió toda la cortina del lado de afuera que daba el sol por garantía, como esto se compró en otra provincia le enviaron la tela de repuesto el tema es que hay que pegarla las indicaciones que se dieron fue que va con una cinta doble faz de la marca 3M reforzada que en teoría la vendían en cualquier ferretería me recorrí todas las ferreterías de San Luis y no las conseguí así que en el momento que yo la despegué no tuve mucho cuidado al principio y una parte de la cinta se salió pero el resto quedó impecable y no me di cuenta de haber tenido el cuidado y se podía reutilizar bueno, reutilicé esa parte pero había un tramo que se estropeó la cinta así que ahí le puse una cinta tipo Scott doble faz que yo tenía la pegué, que me costó bastante alinearla porque si la ponemos cruzado cuando subo o baje se va a cruzar la cortina bueno, me costó bastante, la pegué, la volví a enroscar y la dejé un día, ahora la voy a desenredar, desenroscar para ver si pegó y lo que voy a hacer es lo siguiente por Mercado Libre sí la consigo la cinta no de la misma marca pero sí la cinta para pegar este tipo de cortina son las Roller Blackout yo tengo esta cinta que es una cinta papel clásica, no es doble faz mi idea cuál es se podía comprar por Mercado Libre pero la cinta vale algo de 2.000 pesos para utilizar nada más que 2 metros y es una cinta que viene de 30, 50 metros me parece que no se justificaba el gasto y donde va colocada esta cortina por la altura hay una o dos vueltas que no se terminan de desenrollar porque ya toca el piso o sea que mi idea es reforzar con esta cinta donde va pegada para no gastar en esa cinta doble faz porque en realidad nunca se va a ver esta cinta porque no se desenrosca por completo ahora la voy a abrir y vamos a ver si queda bien pegada aunque quede bien pegada yo le voy a poner esta también acá ya la desenrollé hasta llegar al eje al cilindro y en algunas partes ha perdido un poco de adherencia ya la cinta no queda perfectamente pegada se levanta un borde porque bueno como les dije la reutilicé y acá es donde le puse esa cinta transparente doble faz así que con más razón voy a reforzar con la cinta papel acá encontré otra cinta que se llama si no me equivoco cinta de tela o duct tape la van a encontrar que tiene mucho mejor adherencia y es como un como un entramado de tela esta probé y se aire mucho mejor me parece que le voy a poner de esta ok gracias Así quedó pegada, la verdad que la cinta de tela, esta en este caso de la marca Cinte Plus, está bárbara, pero lamentablemente hasta acá me alcanzó porque ya estaba usada, pensé que llegaba, así que la última parte la tuve que terminar con la cinta papel, lamentablemente, venía también con esta y la adherencia es fantástica, si ustedes pueden terminenla todo con la misma cinta, a mí no me pongo otra, ahora la voy a enroscar, a colocar y vamos a ver qué pasa, en caso vea que no funciona, cambiaré de estrategia. Ya estoy por instalarla, perdón porque no me di cuenta y filmé al revés por cómo se ve ahora la pantalla. Ya la enganché al cilindro, puse la soga o la cuerda para poder moverla, la bajé por completo hasta el piso y le queda una o dos vueltas que no se llega a destapar, así que la verdad que quedó perfecto, gracias por quedarse hasta el final y hasta la próxima.